pues muy buenas a todos y hoy vamos a ver vamos a hacer una pequeña prueba con todos vosotros una narración de trasfondo a ver si el ordenador y la gente se portan como como los dioses del caos no quieren o sea de una forma más o menos exacta y podemos disfrutar de esta narrativa también a ver si mi voz funciona y opera sin más dilación vamos con las tropas especialistas esos personajes de élite de la guardia la muerte la de fgar con todos ustedes trasfondo corto aquí en malagua war games especialistas de la plaga las legiones de marines espaciales tenían roles especializados según las tareas del campo de batalla administrativas logísticas y estratégicas e igualmente la guardia la muerte tiene guerreros dedicados a roles específicos individuos horriblemente enfermos con oscuros deseos deberes horribles y métodos pútridos para difundir los maravillosos dones de nargel primero de todos es el cirujano de plaga muchos de los cirujanos de plaga fueron apotecarios responsables de curar a sus hermanos de batalla heridos o de dar la paz a los irrecuperables la guardia de la muerte del 41 milenio es tan resistente que no siente muchas las heridas que sufre y sólo puede abrirlas el más devastador impacto por lo tanto tienen poca necesidad de los médicos tradicionales en lugar de atender a sus camaradas legionarios los cirujanos de plaga se ocupan de las enfermedades que portan sus cuerpos deformes el cuerpo de un cirujano de plaga es también una incubadora de innumerables cepas de enfermedades fagos y dolencias ya sea la plaga de ampollas la gangrena pastosa el ulceramiento el pudre pulmones o decenas de otras ofrecen su carne y su sangre de buena gana para servir de cultivo para estos contagios y como resultado su toque es virulentamente infeccioso y en su respiración abundan las esporas tóxicas aunque ya no son apotecarios los cirujanos de plaga aún usan en batalla las herramientas de su antiguo oficio incluyendo reductores infectados sierras y muchos más artilugios como resultado no sólo extraen las progenoides de sus camaradas de la guardia de la muerte sino que se regocijan especialmente al tomar las de los marines espaciales leales caídos mientras parte de estos se utiliza para hacer nuevos guardias de la muerte el resto se utiliza para otros repugnantes propósitos pestífero nocivo más conocido por todos como el campanero los pestíferos nocivos portan monstruosas campanas infernales cuyo sonido anuncia la llegada de los hijos de mortario y la perdición de sus enemigos cada tañido lastimoso astilla la cordura del enemigo y parasita su mortalidad dando a los guardias de la muerte un vigor antinatural inaudito por su corpulencia las grandes campanas que llevan los pestíferos nocivos son conocidas como presagios de la miseria y las otorga el mismísimo mortario al más corrupto y cruel de sus hijos estos guardianes de la muerte se convierten en atfas vivas que sólo viven para propagar la miseria y las infecciones lanzan lanzándose entre sus enemigos para aplastar su espíritu por completo ninguna compañía de la plaga tiene más campanas que la tercera que adora la batalla brutal con matanzas y asedios agotadores el doloroso tañir de las campanas de la miseria emite ondas de choque en trópicas de desesperación y los defensores se desmoralizan más rápido bajo su implacable sonar lord gothax el taciturno se asegura de estar siempre acompañado por siete pestíferos en todo momento y las bandas del coro pútrido y la mueca dolorosa nunca van al combate sin dos o tres de estos insensatos portadores de la desesperación qué alegría qué ilusión verdad que sí si es que con esto la semana santa nunca es aburrida engendraplagas hediondo los engendraplagas hediondos más conocidos si no me equivoco como gasolineros por nosotros fueron originalmente guerreros que disfrutaban de con el sufrimiento de los afligidos por las plagas de norgel con el tiempo su crueldad se manifiesta con grotescas deformidades su carne se abulta por el exceso de carne pus y gases los ojos le chorrean de las cuencas como la como una baba negra sus bocas se tornan en hocicos con colmillos el persistente hedor que les rodea es tan acre que hasta los marines de plagas se apartan de él a través de medios extraños y empirios brotan de sus mentes los secretos de norgel quedando totalmente absortos en la práctica de la alquimia y la invención de enfermedades a quienes le sucede esto son enviados a las fábricas de enfermedades del planeta la plaga donde se les insertan mezcladores en las tripas y se les suturan incubadoras en la armadura luego aprende los secretos de norgel de los viejos engendraplagas en laboratorios a medida a medio descomponer entre cubas rebosantes de líquidos enfermizos y sujetos de prueba encurtidos en líquidos infecciosos los maestros engendraplagas más viejos están tan abotargados como las bendiciones de norgel por las bendiciones de norgel que aparecen que parecen hongos sinientes adheridos a las paredes de las fábricas y nutridos por los desechos tóxicos tras un tiempo perfeccionando el oficio de la cría de virus enfermedades y contagios vuelven a sus vectorium con muestras de sus obras listos para dar rienda suelta a sus horribles creaciones en el espacio real con un número de cal incalculable de sujetos de pruebas de ahí que lleven el contenedor que llevan atrás no es gasolina es lo que le sale de la vejiga vamos con el siguiente biologus putrifair o biologus putrefacto una vez que los engendra plagas hediondos atraen sus viles brebajes de vuelta a las bandas a las naves los biologus putrefactos los fermentan y destilan para aumentar su potencia creando plagas y enfermedades más letales y mezclándolas con el con el arsenal del vectorium los putrefactos están ávidos de aprender y graznan gorjean y jadean sus observaciones a sus esclavos mal formados y escribas demoníacos que llenan tomos de pergaminos podridos con sus conclusiones y mediciones la capacidad de un putrefacto para absorber información es asombrosa bajo la piel tienen ojos lechosos sin párpados llamados oculóbulos que pueden ver a través de la armadura y la carne para captar cada matiz de efecto de una enfermedad en los infectados poco causa en los biologus putrefactos más placer que probar sus infecciones en batalla identifican rápidamente a los sujetos de prueba débiles fuertes valientes cobardes resistentes débiles rápidos o lentos qué casualidad débiles dos veces les administran sus plagas mediante pistolas inyectoras con resultados extraordinarios a los infectados les saldrán la piel de la piel gusanos deformes por todo el cuerpo vomitarán enjambres de moscas demoníacas verán cómo se les licua la carne convertida en una baba pútrida o sufrirán cualquiera de los otros miles de destinos repugnantes los biologus putrefactos toman muestras de los sufrimientos de las muertes más agónicas las más fascinantes para futuros experimentos hechiceros a pesar de milen del milenario desde indemortarion por los psíquicos la guardia de la muerte cuenta con abundantes hechiceros que aprovechan el poder de disformidad para otorgar los repugnantes las repugnantes bendiciones de nurgel al enemigo ya sabéis que son regalos de nurgel así que hay que bendecirlas todos aunque la mayoría son desdeños desdeñados perdón por sus camaradas muchos comandantes valoran a sus hechiceros como armas vivientes e incluso les conceden el mando limitado si es necesario no pocos de ellos forman sectas chamanes propias como grupos de seguidores mortales que pueden llegar a ser multitudinarios y que obviamente pues de ahí hay muchos de estos hechiceros que han descubierto el cómo formar sus propios marines de plaga o su parecido a manis de plaga de ahí por ejemplo que el gran abadón tuviera una buena selección de marines de plaga en la legión negra y es porque muchos de los hechiceros cuando mortarion se fue al ojo del terror muchos de los hechiceros de la legión fueron cedidos o más bien ofrecieron sus servicios a cambio de protección existen numerosas sectas entre ellas los larvamentes mandibulares los portagulas cadavéricas los conjuradores del limo fangoso los enmohecedores gangrenosos y los conjura plagas malignos y vamos a hablar de los últimos que tienen incluso su propio escalafón dentro de la miniatura propia los conjura plagas malignos han vendido sus almas por la habilidad de canalizar enfermedades infernales desde el reino de los dioses de la plaga y las bendiciones recibidas son verdaderamente horribles en combate inspiran profundamente y calabocanada jadeante colma sus pulmones de aire fétido del jardín de norgel el cual exhalan en asquerosas nubes tóxicas capaces de pudrir los pulmones de quienes la respiran licuar la carne carcomer las armaduras y corre a corroer las almas y las armas quienes presencian eso y viven para contarlo se arrancan los ojos en su desesperación por borrar tales imágenes y vamos con el último que es el cuenta plagas el número bendito de norgel es el 7 conocido también como el entero infectum el dígito de la enfermedad la toxariza el numerus virulentis mortarion está obsesionado con ello al igual que muchos de su legión con ferviente repetición con juración ritual y adhesión simbólica canalizan las energías de este número sagrado para implorar las bendiciones del señor de la plaga los cuenta plagas son los predicadores de esta doctrina séptuple son demagogos sacerdotes escribas metafísicos intelectuales y fanáticos sus sermones son un zumbador purgatorio de conteo en el que retumban sus voces estontéreas estentorias perdón como su nombre sugiere los cuenta plagas cuentan cuentan los males los proyectiles gastados las heridas infligidas los enemigos que huyen las victorias logradas las pérdidas sufridas y todo lo demás hechos en la batalla siempre cuentan en el número 7 y al hacerlo reciben las bendiciones de nurgel mientras canturrean el poder empírio se filtra en sus almas en las almas de la guardia de la muerte alrededor curando heridas supurantes y fortaleciendo los músculos podridos bueno esto en trasfondo está muy bien pero en el reglamento no ya sabéis que el reglamento recuperáis command points y hace que unidades peguen mejor vale luego hay una reliquia además que hace que que sean más bonitos y más guays mola mola cuenta plagas hay que meter uno siempre fuera de la batalla los cuenta plagas están enclaustrados y son reservados mortario les ha confiado los códigos numerológicos que desbloquean las bóvedas ocultas donde la guardia la muerte guarda sus más terribles armas vidales químicas y radiológicas los cuenta plagas son responsables de las bombas aventacarni los depósitos separajenes los torpedos de saritex y las nefro minas de racimo por nombrar sólo algunas de las armas antiguas imperiales hechas aún más letales por las bendiciones de la guardia de la muerte y con esto termina el repaso de trasfondo de estas unidades especiales que son los personajes de élite de la plaga espero que os haya gustado y si es así ya sabéis seguidnos